...bastante mal en la primera partida que jugó. Sí, y que quieren empatar exactamente a Quintín en frente a Suplice, que está 1 a 0. ...de Fon Plus Phoenix que se encuentra en el carril inferior. Está Cersei adelantándose, se va a enfrentar. Visi y Chachi tienen que utilizar el deseo bajo la torre. ¡Primera sangre! ¡No le importó! Pero está llegando también Cersei. Puede asesinarlos sin problemas. Ahí está el último golpe, responde demasiado bien. Lo decíamos, vieron a Tian al moverse. Sabía que iba a ser muy complicado que el junglero se mantuviera cerca. Y cuidado, porque Humanos están en problemas. Está llegando Cersei, también puede forzar aquí una pelea en contra de Tian. Mira el daño que está haciendo, tiene que correr, pero logra llegar en el momento indicado, Tian. Este es el... Los están viendo, los están viendo Humanos. Hoy quiere llegar al carril inferior, sería un 2x2. ¿Qué va a pasar? Destello inmediato bajo la torre, logran alcanzarlos. Doble asesinato. Vamos a ver qué puede hacer Cris para poder acabarlos. 2 a 3 quedaría el marcador, pero siguen cosechando muy buenas ventajas los jugadores de Splice. Continuarán la pelea y aquí estará el último golpe, Nolz. Sí, y veíamos, cuidado. Hoy quieren llegar bajo la torre, aquí está llegando Visi Chachi. Quieren llevarse el asesinato. Tian logra... ¡Oh, una excelente, excelente sentencia! Lo van a matar. Bueno, se distribuyen muy bien. Muchas posibilidades ahora si se logra llevar este punto. Estaría 2 a 0, pero querrían buscar una pelea en el carril central. Mira el daño que le hacen. Lo van a matar. Humanoid sin posibilidad. Por detrás, una excelente llamarada solar, pero los atrapa a todos con el horizonte de sucesos. Sentencia de muerte que alcanza Tian. Quieren seguir con la pelea. Llega Kim Goon. Llega Kim Goon. Quieren forzarlos, quieren matarlos. Llegan los quieren, van a alcanzarlos. Van corriendo. Kim Goon lo van a matar. Gran ralentización, pero quedan dos jugadores atrapados. Gran trabajo para acabar con la vida de Kim Goon. Que está llegando, corriendo. Corre por su vida. ¿Qué va a pasar? ¡Una excelente onda sónica! Ojalá tuviera esos tres en mis rankings. Y lo digo, Kare, porque normalmente yo soy el soporte. ¡Ay, sentencia de muerte! Alcanzan al... ¡Ay, lo van a derribar sin problemas! Está llegando ahora, Chris. No tienen forma de escaparse cómodamente. ¡Una excelente entrada! Lo van a derribar. Pero mira el daño que está haciendo Duenby. Por poco alcanza a Norskeren. Pero logran frenar un poco a este dragón de las montañas. Kim Goon va a ser alcanzado por la entrada. Humanoid tiene una extenuación encima. Intenta correr por su vida, pero lo van a acarrar. Lo van a matar. Se va a morir. Y el último golpe va a ser... Al final combina bastante bien. Cuidado con fase veloz, pero te lo cuento más rápido. Hay problemas para Duenby. Tiene que llegar a excelente trabajo, pero Kobe se logra salvar. Llegarán todos. ¡Lo van a agarrar! ¡Gran trabajo de Crisp! ¡Prediciendo dónde se iba a mover con el pasaje! ¡Van a alcanzar a Crisp! ¡Lo van a ver! ¡Lo van a ver! ¡Se mueven los jugadores de Splice! ¡Los logra forzar! ¡Pero está llegando una gran entrada! ¡Lo van a derribar! ¡Quieren entrar a la pelea! ¡Puedes llegar en una... ¡Oh, no! ¡Se metió en el lugar y con Capro logran utilizarlo! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡¿Qué pasó?! ¡Logran matar sin problemas a Geomano y a Cersei! ¡Veis y Chachi el próximo objetivo! ¡Los van a matar! ¡¿Qué pasó con Splice?! ¡Los van a derribar sin problemas! ¡El horizonte de sucesos! ¡La realidad es que Humanoid no lo ha hecho tan bien con la Tristana y lo vemos en problemas! ¡Hoy quieren forzar una pelea! ¡Problemas para Humanoiduna! ¡Excelente! ¡Pojo el control de Crisp! ¡Lo van a alcanzar! ¡Va a caer Tian! ¡Pero no pudieron hacer mucho! ¡Tienen que utilizar el reloj de arena de Sony por detrás! ¡Está llegando Game Gun! ¡Va a alcanzar a Kobe! ¡Lo obliga a utilizar el reloj de arena de Sony! ¡Asesinatos! ¡Cae por todas partes! ¡Llegaba también la definitiva de Kobe! ¡Pero no puede alcanzar a nadie! ¡No les importa nada, Faren! ¡Va a defender! ¡Fue el primero que murió! ¡Así que va a llegar! ¡Qué excelente Insec! ¡Van a derribar a Humanoid! ¡Salió! ¡Está viviendo con la pantalla gris ahora! ¡Oiga la segunda torre! ¡La segunda torre que defiende el Nexo! ¡Van a seguir por el Nexo! ¡Se lo quieren llevar! ¡Lo pueden defender! ¡No va a ser el caso! ¡El WX está dominando! ¡Duelve bien contra de Bicichachi!